Gárate lo de los verdes con Something Special, premios desde 50 hasta 5 mil dólares en efectivo Busca más detalles en nuestras redes sociales Something Special RD Y participa para ganar un paquetón en dólares, en dólares, que yo me lo gano y son de los verdes El que ve el video se suscribe al canal y activa las notificaciones Luiz Nicorporam Podcast, puede buscarlo ahí para que esté al tanto de todo lo que pasa también en audio Hay varias colaboraciones que nosotros anhelamos en el movimiento urbano Y creo que el que esté escuchando ponga mucha atención y el que me ve también Hay colaboraciones que tenemos gran anhelo porque se den y porque esto se lleve a cabo Podemos hablar de varios nombres artísticos que son figuras y leyendas que se han convertido en nuestra música El público lo anhela escucharlos montado en un instrumental con otro artista El caso del alfa con el mayor es un anhelo a gritos que tiene la mayoría del movimiento O que tenía porque creo que la gente ya ha desistido de esto El caso del ápiz consciente el alfa el jefe también que es otra de las colaboraciones muy pedidas Otra que hace unos meses comienza a desearse es también lápiz consciente Rochi RD Incluyan ahí Rochi RD químico ultra mega De las colaboraciones que también la gente anhela Alfa el jefe Secreto el famoso biberón Y por algún motivo ya sea de falta de comunicación Falta de interés a veces de los artistas que no se ponen de acuerdo Compromisos como gira y eventos Hace que esto se haga imposible Ahora unas de las que yo he mencionado son ya prácticamente imposible de realizarse Porque hay alguna diferencia personal entre los artistas Otra es cuestión de tiempo y esperar que llegue el momento Pero si analizamos hay una realidad Ahora mismo artistas que la gente desea escuchar O el artista hay dos Pero me quiero referir a lápiz que es el artista que la gente quiere más escucharlo en colaboración Por ejemplo alfa Rochi Como que el público anhela esa colaboración Si yo le pongo en una balanza Si a modo de pregunta Ustedes que comience todo el mundo a llamar Porque Por ejemplo también la gente anhela la colaboración con Chelo Chac Aunque muchos han dicho que eso es ya imposible Y yo voy en lo que dicen La misma vía de lo que dicen Que eso es muy difícil que pase Por como ocurrió la pasada tiradera Eso está muy difícil Y desde la semana pasada yo vengo analizando Colaboraciones posibles que no se van a dar Por lo que ha ocurrido En el caso de Muchos comentarios de YouTube Que yo soy de los que se sienta a leer Cuando tengo tiempo libre La opinión de mis seguidores Porque me interesa saber que está pensando la gente Hay colaboraciones que Se anhelan Y yo voy a poner dos colaboraciones en debate Ahora Una de un lado Y otra de otro lado Y voy a hacer a una modo de una encuesta Y ustedes van a responder Ya yo hablé de que Alfa Lápiz Son los artistas que ahora mismo La gente anhela más colaboraciones de ellos Con gente en específico Por el grado de importancia Disculpe el grado de importancia que tienen Lápiz ahora es que está más abierto a colaborar Pero Sabemos algo De que si hay un problema con alguien Esa colaboración No se da porque Lápiz es de los artistas Que no colabora solo por negocio Sino porque haya una buena relación Un respeto entre ambos artistas Cosa que no se ve mucho en el movimiento En el caso de Alfa Las colaboraciones que no ha logrado Me imagino que ha sido por motivo de tiempo De él Que tiene una agenda muy apretada Ahora es que más está en República Dominicana Gira Colaboraciones Videos y demás Entonces pregunto yo Luis Nicorporán hace la siguiente pregunta ¿Qué tú anhelas? ¿Tu deseo antes de irse este año? ¿Sería Ver una noticia de que por fin van a colaborar El Alfa Y Lápiz O el Alfa Y el Mayor O Lápiz Y Rochi Oigan bien la pregunta ¿Tu deseo Para este año Para cerrar ¿Qué sería? Que colaboren Alfa y Lápiz Consciente Ellos dos O en su defecto Que Lápiz colabore con Rochi Y que Alfa colabore con el Mayor Que es una aventura mía Pero esa sí está difícil Ustedes opinen Vamos a hacer Porque yo quiero saber El deseo de mis oyentes Yo le he puesto en balanza Lo que mucha gente ha gritado Lo que mucha gente ha aclamado Que ha sido muy difícil El que está viendo el video Llega al final Para que cuente las llamadas Y saquemos una conclusión Lápiz está haciendo Dembow Podría montarse en el Alfa Con un Dembow durísimo Igual podría montarse Con Rochi Con un rap No pongo a Rochi Alfa En la misma cartelera Por Lo que ha pasado Hay un fronteo Hay un fronting Hay un ¿Quién está sonando más? Vea Es la realidad Y también Dentro de las colaboraciones Que bien La gente no puso mucho Esos nombres Pero si quieren incluirlas También Eso es lo que yo he puesto Y todo el mundo va a llamar Y me va a dar su opinión 809-566-1045 Si tú tuvieras en tu poder Elegir ¿Quién de ellos dos? Vamos a repetir Para que no se me pierdan Alfa Lápiz Un Dembow picante Lápiz Rochi Puede ser un Dembow O un rap O mayor clásico Alfa Ustedes Me dan su punto de vista Buenas tardes 566-1045 Hola Saludo Luis Adelante ¿Nombre y de dónde me llamas? Ocones Luis Ocones Adelante bro ¿Qué es lo que? Tranquilo Luis Yo quiero Que el alfa Y el mayor Cierren el año Con un tema O no con el tema Porque falta poco Sino con la noticia De que sí va Pero real No di que mareo Sí negro Porque se han dado Muchas noticias De que ellos sí Que están juntos Pero yo lo que quiero Es un tema negro Que todavía el otro año Está sonando Que te lo confirman Por ejemplo Que se filtre una foto Ellos dos Por ejemplo Con Chael o Bubaski Un agente así Sí así exactamente Porque de alfa y la api negro Yo te puedo decir Que ahí hay pase Ahí hay pase Sí pero Pero ok ¿Cuándo se va a dar? Entonces Tú anhelas más La de mayor y alfa Que la de lápiz y alfa Esa colaboración Yo la puedo esperar De lápiz y alfa negro Pero el alfa Y el mayor negro Eso es lo que estoy esperando Para hacer el año Ya Gracias Buenas tardes Que los Kelvin incorporan El flow en la casa Flow Yo puse varios escenarios Dame el tuyo Si tú supieras Albini Que yo tengo miedo Con la colaboración Del mayor Y el alfa ¿Por qué? Porque nosotros Estamos esperando Tanto eso Que fácilmente No hace nada Yo prefiero una colaboración Del alfa Y el lápiz Mil veces Ok Y tú prefieres Esa tú la dejaste atrás Tú prefieres Lápiz y alfa Claro que sí Porque ahorita se monta El mayor y el alfa En un dembow Y fácilmente no hace nada Ese dembow Ok Que mucha gente ha dicho Que por eso no lo han montado Porque no quieren quedar mal Exactamente Y eso hay bobo En verdad Gracias Buenas tardes Opinión del público Hola Dale bro ¿Cómo tú estás? Todo bien Todo bien Oye realmente Yo quisiera más La de alfa Y lápiz Porque la del mayor Se ha mencionado tanto Que fácilmente No se da el dembow Con el saco Que uno quiere ¿Usted me entiende? O sea que puede quedar mal Y tú prefieres ¿Cuál? Lápiz y alfa Lápiz y alfa Claro Es el flow La vaina se ha virado Entonces Yo lo estoy diciendo Gracias Buenas tardes Buenas Luini Dímelo Si el negocio Realmente Si nos vamos a negocio La que daría Mataría Y todavía En la que en Bamba Estuviera hablando Sería la que tú dijiste Que lo pasaste por arriba Ajá El alfa Con rochi Exacto Ahora si nos vamos a Lo que es A deseo A deseo Ya lo que la gente espera De los dos papás El alfa El alfa Y el lápiz Ok Pero tú ¿Por qué tú dices que rochi Y él si harían negocio Más que lápiz y alfa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente ahora mismo Si hay dos tígeres que tienen la bandera Alta, 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 alta Por encima del lápiz Por encima del mayor El rochi Y el alfa Y una colaboración de ellos dos Si nos vamos a negocio Ajá Olvidarse del front Si no vamos a hablar A pasarlo a otro nivel Sí Esos dos tígeres Metió en un dembow Suena todavía En octubre del año que viene Está sonando en primer lugar Aquí en República Dominicana Legal Ese es por el lado del negocio Entonces por el lado Del deseo del público Para verlo junto El lápiz y alfa Sí, claro Ok Eso sí Porque tú sabes La trayectoria del lápiz Eso no se lo quita nadie Claro, no Lógico Lo atiene Hello Adelante Tú cuál deseas De los escenarios Que yo he puesto Para negocio Rochi y alfa Porque Rochi Tiene la pan para prender En el patio Nadie puede Estar por el segundo Y el alfa Internacional Pero De deseo Lápiz y alfa Lápiz y alfa Ok Lápiz y alfa Buenas tardes Bálvaro Pero lo tigre mío También de análisis 809-566-1045 Hello Dale Yo le voy a Lápiz y el alfa Lápiz y el alfa Claro Oigan bien Lápiz y alfa En un dembow Hay muchachos Hello Hello Buenas Luis Baja un poquito El volumen del radio ¿Quién me habla? El bombi Desde el lado de nuevo Bombi Lápiz Alfa Mayor alfa O Rochi Lápiz Dame Bueno A mí me gustaría más La colaboración Del lápiz Y alfa Pero Bala haría dur Un tema Entre Rochi Y alfa Pero está difícil La cosa Bueno Un oyente dice Que si es por negocio Puede porque son Dos negociantes Claro Sí Porque esos son Los únicos Exponentes Ahora mismo Que tienen la pampa La prendida Hay muchos Hay muchos Que están pegados Pero Su fanaticada Del alfa Fiel También se mantiene Sonando Rochi Que está pegadísimo Pero a ellos No le quiten Los méritos A los otros Que ahorita Dicen que soy yo Hello Hello Dale Dale Oye Oye Con la cotora Del lápiz Un dembow Es la que está Lápiz y alfa Ya Ahora Pero ve acá Prácticamente La colaboración Que más se anhela Es lápiz y alfa Por lo que yo estoy Escuchando Tú sabes Que coge ese sábado Porque tiene lápiz Montado Un dembow Ese tipo Rompen todo O sea Podemos decir Y yo aclarar Que la colaboración Más esperada Es lápiz y alfa A diferencia del mayor Ojo Eso es mucho decir Hello Dale guardia Oye 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 Las dos colaboraciones Que se van a buscar Todo ahora Que la tienen ahora Eso es la montante Y bola Oye Oye El lápiz Si Con roche Con rap Y el alfa Y el mayor Un dembow Un dembow Gracias Bueno Mi público ha hablado No se mueva nadie Que antes de irme Tengo que dar los nombres